Sibonet, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Sibonet, en tu boca la me puso su dulzor. Ven aquí, que te quiero, y que todo tesoro, eres tú para mí. Sibonet, en tu boca la me puso su dulzor. Sibonet, en mis sueños, si no hay, es la tierra de mi amor. Sibonet, si no vienes, me moriré de amor. Sibonet, en mis sueños, te espero con ansia mi cabello. Sibonet, si no vienes, me moriré de amor. Sibonet, en mis sueños, si no vienes, me moriré de amor. Sibonet, en mis sueños, si no vienes, me moriré de amor. Sibonet, en mis sueños, si no vienes, me moriré de amor. Sibonet, en mis sueños, si no vienes, me moriré de amor. Sibonet, en mis sueños, si no vienes, me moriré de amor. Sibonet, en mis sueños, si no vienes, me moriré de amor. Sibonet, en mis sueños, si no vienes, me moriré de amor. Sibonet, en mis sueños, si no vienes, me moriré de amor. Gracias.